En este momento lo están subiendo al coche de fúnebre que se trasladará hasta el cementerio de la Avellaneda. Y ahí sale Pablo Echarri, el aplauso de la cantidad enorme de vecinos que se juntó aquí en la puerta de la casa de Sepelios. Llegamos hasta la puerta del cementerio de Avellaneda en minutos, está por arribar el cortejo que traslada los restos del papá de Pablo Echarri y de Antonio. Miren la cantidad de gente que se ha agolpado para darle el último adiós a un hombre que vivió toda su vida aquí en Avellaneda. Pablo Echarri es muy querido por la gente de esta ciudad y están todos aquí, muchísima gente para aplaudir a Antonio, para despedirlo y para acompañar a Pablo en este mal momento. Y así vivimos uno de los días más tristes en la familia de Pablo Echarri, el adiós a Antonio. Lo hemos acompañado con muchísimo respeto, un artista muy querido por todos los argentinos. Muchísimas gracias, esta fue la cobertura de Antes del Mediodía. Ahí estaba Moranzón y las imágenes de Pablo, bueno que hasta en ese momento la gente que lo admira, que lo quiere, pretende una foto de él por el celular como situaciones muy raras. Sí, hay que ubicarse un poquito, son momentos donde por ahí no quiere, dale un abrazo, una foto, una foto. Exactamente. Claro. Bueno, bien, gente amiga, exparejas como Natalia. Eso es lo lindo, porque claro, deciste que... Que la gente te demuestre su cariño, su amor. Que hiciste tanto y se involucraron con la familia. Estoy seguro que Antonio habrá sido un monstruo en el sentido de un tipo muy querible, por lo menos por lo que se lo ve. También la quería mucho Natalia O'Reiro. Claro, claro. ¿Cuántos salieron? Casi 10 años salieron. Y momentos de mucho crecimiento, en el personal, en el laboral. Exactamente, cuando ella recién llegaba a Uruguay y él estaba arrancando... Sí, y como que los dos arrancaron su carrera juntos. Con incumplible corazón, exactamente. Y por supuesto Moyo, su marido. Bueno, Martín Seffel está, Jorge de Lía también, papá de Fede, todos han trabajado mucho juntos. Inclusive se van a asociar con Martín Seffel para producir su próxima novela. Pablo Echerry va a producir él, su propia novela. ¿La que va en Canal 9? En Canal 9, exactamente. Va a salir por la pantalla Canal 9, exactamente. Y Martín Seffel es uno de los... Pero más allá de la gente que va por Pablo, hay mucha gente que va por él, porque él era muy amiguero, era un tipo de barrio, un tipo que estaba con los vecinos, y uno siempre le dicen que cuando alguien muere, y va mucha gente, era porque era un ser extraordinario, porque si no, por ahí no se justifica que hubiera tanta gente cuando una persona la está en Belanda. Por supuesto que nosotros estamos marcando los que conocemos a través de la fama de Pablo y lo que la gente de la tele conoce. Seguro que todos los otros que aparecen por ahí son los que... Tiene que ver con el ligado de los afectos. Un tipo de barrio. Claro, tal cual. Bueno, vamos a seguir recordando, y esto ya es lo último que tiene que ver con lo de Pablo Echerry, que tiene que ver con aquel momento crítico del secuestro de don Antonio, así que lo recordamos año 2002. Exactamente, 2012 por supuesto, lo que significó también la partida de don Antonio Echerry del barrio, después no volvió más. Material de Telefenoticias.